Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina el santo el cavernario En esta otra el rimpa y el bulldog La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el rim luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el rim luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo el cavernario, rudemon y el bulldog El santo el cavernario, rudemon y el bulldog Y la mente comenzaba a gritar Se encendía enardecida sin cesar Métele el agüizo, métele el anexo, la creadora y el tirabuzón Ságanle el cantado, píjale los ojos, háganle los pelos, ságanlo del rim Métele el agüizo, métele el anexo, la creadora y el tirabuzón Ságanle el cantado, píjale los ojos, háganle los pelos, ságanlo del rim La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el rim luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el rim luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, los demonios y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se encendía enardecida sin cesar Métele el agüizo, métele el anexo, la creadora y el tirabuzón Ságanle el candado, píjale los ojos, háganle los pelos, ságanlo del rim Métele el agüizo, métele el anexo, la creadora y el tirabuzón Ságanle el candado, píjale los ojos, háganle los pelos, ságanlo del rim ¡Humos! Claro que se lo enviamos por hoy para el tremendísimo Rimpa Que nos acompaña esta tarde, le enviamos por ahí la cumbia, la cumbia de los luchadores ¡Gracias!